... Nos trasladamos aquí al salón donde están algunas de las empresas auspiciadoras y expositoras aquí en el Simposio de Innovación y Tecnología de Fundación País Digital y nos trasladamos también al stand de IEP. Estamos acá con Felipe Zaparro, Director Nacional de Innovación. Felipe, hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Súper bien. Qué bueno. Queremos preguntarte un poquito, Felipe, ¿cuál es el motivo por el que IEP viene hoy día a Simposio de Innovación? Bueno, mire, el primer motivo es que nosotros somos un actor relevante, digamos, de este entorno. Somos una comunidad de casi 100.000 estudiantes, en los cuales nosotros los formamos en temas de prepararlos para el mundo 4.0 y también los preparamos en el tema del triple impacto, que significa que ellos sean capaces de comprender de que uno, la empresa, no solo debe buscar el impacto económico, sino que también debe buscar el impacto ambiental y el impacto social, sobre todo en los tiempos actuales, que está bien complejo el escenario, digamos. Te iba a preguntar también, queríamos preguntarte, saber un poquito, ¿por qué IEP, o de qué forma IEP le da la posibilidad a estos estudiantes o a la gente que viene hoy día aquí de pequeñas y medianas empresas, de meterse en este mundito de innovación, de saber un poco también que IEP cuenta con la ayuda necesaria para este mundo 4.0? Sí, pues bueno, eso es súper interesante, porque nosotros hoy día estamos fortaleciendo nuestro modelo de vinculación con el medio, el cual tiene mecanismos, de esos mecanismos hay un programa de innovación y emprendimiento y hay un programa específico de apoyo a la empresa, con foco en PYME, nosotros estamos a nivel nacional, entonces la verdad que tenemos mucha cercanía con la empresa, entonces nosotros generamos dispositivos de apoyo, tenemos núcleos de apoyo fiscal para las PYME, tenemos planes de asesoría especialista, de docentes, entonces la verdad que tenemos unos mecanismos que los pueden ayudar fácil a solucionar o regularizar problemas básicos. Estos programas que tú nos contabas, ¿están a lo largo de todos los IEP del país o solamente en algunos en específico? No, están a lo largo de todo el país, ahora claro, sin duda que la profundidad que hay depende de la realidad de cada región, ya claro, en algunos tenemos más volumen, en otros menos, pero sí, son disponibles a nivel, digamos, nacional. La gente que nos está siguiendo ahora en la transmisión, si quisieran saber de estos programas, si quisieran saber en qué consiste este mundo de IEP, de innovación y tecnología al que quieren integrarse. ¿Cómo lo hacen? ¿Se meten a la página web, van directo, llaman por teléfono? Todas las anteriores, acceden a IEP.cl y ahí está la información y también en cada sede nosotros tenemos puntos de atención, digamos, a las consultas donde llegan las empresas y pueden solicitar información. Perfecto, entonces con Felipe Zaparro, director nacional de innovación de IEP, nosotros nos despedimos y los invitamos a ustedes a meterse a las redes, a la página web, a llamar por teléfono incluso y enterarse de todos estos programas de innovación y tecnología que IEP tiene para ustedes. No se pierdan las transmisiones en las que seguiremos del simposio aquí de innovación y tecnología de Fundación País Digital.